El día de hoy estoy en uno de los hospedajes más increíbles en los que me he quedado en mis viajes. Estoy prácticamente en medio de la selva. Nos quedamos en un búngalo en medio de la selva colombiana. Exactamente estamos a unos 15 minutos desde el Parque Nacional de Tairona. Nos estamos quedando en una habitación privada que se las voy a mostrar un poco más adelante. El lugar tiene un comedor para desayunar, para almorzar y para cenar. El desayuno estaba incluido en el precio de la habitación. Incluía café, granola, leche y algunas frutas. Adicionalmente tenemos incluido un plato caliente a nuestra elección. En nuestro caso elegimos pan tostado, unas frutas, mermelada, también huevos y tocineta. Además incluía un jugo natural. El hostel también tiene una increíble piscina de esas que son tipo infinitas. En las que puedes sentarte a leer un buen libro y a compartir con las personas que se quedan en este lugar. Para llegar desde el Parque Tairona nosotros tomamos una moto transporte para que nos trajera lo más cercano posible. Después tuvimos que subir unas cuantas escaleras y llegamos al hospedaje acá en medio de la selva. También este lugar tiene un bar en el que puedes disfrutar de unos buenos tragos durante la noche y lo puedes consumir en cualquier área del hostel. Muchos vienen a consumirlos en la piscina. Este lugar se construyó prácticamente con mano de obra local, dándole un plus a su construcción. Mayormente está construido en maderas y en palmas de este tipo. El hostel tiene diferentes tipos de habitaciones. Unas son con hamacas en un espacio compartido. Otras son con camas también en espacios compartidos y habitaciones privadas. Hay varios tipos de habitaciones privadas. Puede ser en una tipo cuarto o en una como en la que nosotros nos estamos hospedando que es un bungalow. Por acá se encuentra nuestra habitación que se las voy a mostrar. Inicialmente tenemos por acá una silla en la que puedes disfrutar de la increíble vista a espacio abierto. Porque la habitación, como lo pueden ver, es totalmente abierta en esta zona. Por acá es cerrada para tener mayor privacidad. Vemos la silla en este lugar. Una hamaca en la que te puedes recostar y de igual manera ver la vista de la selva colombiana muy cercano a Altairona. Esto que vemos acá es otro bungalow. También, como pueden ver, tiene bastante privacidad. Desde allá no se puede ver hacia acá ni desde acá se puede ver hacia dentro de la habitación. La cama tiene un ventilador que ayudará bastante por las noches porque el clima acá es bastante caluroso. La cama bastante cómoda, por cierto, porque ya la probé. Tiene un mosquitero para evitar que ingresen insectos durante el momento que estés acostado ahí. Por acá se puede ver que es amplia. Nosotros colocamos nuestro equipaje por acá. Tenemos un increíble cuadro que está instalado en esta zona. Por acá un lugar para que puedas colocar tus cosas. Nosotros tenemos el equipaje, el agua. Por acá te incluye unas toallas. Y dice que debemos devolver las toallas al bar, no en la recepción. Porque si no va a tener un cargo a nuestra cuenta. Esto que se ve acá es el baño que está totalmente cerrado para mayor privacidad en caso que vengas con otras personas. El techo está construido con palmas de la zona. Así es. Tiene iluminación. Por acá algunos conectores cercanos a la cama para que puedas cargar tus dispositivos. Al igual por allá. Vamos a ver ahora el baño. Un espejito. Por acá tenemos un lavamano. Papelera. El trono. Y por acá tenemos la ducha. Lo que más me llama la atención de la ducha es su construcción con un bambú para que pueda caer el agua de esta manera. Ya les voy a mostrar. Realmente es bastante rural. Así que vamos a mostrarles ahora la vista desde acá, desde nuestro bungalow. Fíjense. Todo esto es color verde. La verdad que amanecer con esta vista. Y el sonido de todos los animales, los pájaros, es una sensación bastante increíble y que les recomiendo vivir en algún momento. El precio del hospedaje en nuestro caso, que fue una habitación privada del tipo bungalow, con esta increíble vista, costó 48 dólares la noche. Eso incluía un desayuno prácticamente, se podría decir que es suave, que era granola, leche, café y algunas frutas. Pero adicionalmente incluía un segundo desayuno, que era un poco más pesado, como les dije, con pan tostado, huevos, tocinetas, frutas y un jugo. Bueno, y después de mostrarles esta increíble habitación en medio de la selva, nos vamos a Altairona. Así que acompáñenme a conocer este increíble parque nacional acá en Colombia. ¡Vamos!